No, yo voy a mirar para afuera Os mandamos un whatsapp que yo hago trabajo y voy No, hago así, te compro Esa no lo habrá, pero ¿qué día es? El domingo, pero ya son hogueras Ah, domingo 19 Es maja Es maja, es maja Pues está bien, más cariño En general, todo el día estaría así En general, todo el día estaría así En general, todo el día estaría así Que le digan buen fondo Luego me dio justa pereza Que me ayude, yo la llevo un poco linda el mente A la gente, a la clave Digo, que me da mucho que la vida Que me acabo la consigo Cuando te cambia el precio A ver el Jesús Me faltan manos Me faltan manos Y ahora que tengo el Jesús Y yo, yo te digo una cosa Todas las días Y yo lo quiero decir Y veo qué es porque Yo quiero decir nada Pero miradme por aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.